Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara por Bogotá, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, es un gusto estar con ustedes, un saludo a toda su audiencia. Bueno, como se han presentado noticias contradictorias o imprecisas respecto a su posición para este debate del próximo domingo, para nosotros es muy placentero que usted tome la palabra y que le diga a nuestros oyentes cuál es su posición y cuál es la situación de ese debate en el que usted está participando activamente en la condición que nos va a decir. Pues muchas gracias por darme el espacio, doctor Fernando, es muy importante para mí poder reiterar que es fundamental que todos los colombianos salgamos este domingo a decirle no al pacto entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. En un momento hice una advertencia para poder hacer evidente los abusos del gobierno a los los recursos públicos, el abuso del dinero del Estado en la campaña, no para divulgar el contenido de lo pactado en Cuba, sino para promover el sí en horario triple A en todos los canales, en todos los periódicos, en todas las revistas, en todas las emisoras, los atropellos que hemos sido víctimas porque nos han quitado las vallas que promueven el no, porque a ellos no les gusta el mensaje aunque corresponda a la realidad y pues tan así fue que denuncié al presidente Juan Manuel Santos ante la comisión de acusaciones por el delito de corrupción de sufragante, que es básicamente ofrecer dádivas a cambio de votos. Ustedes recordarán esa escena grotesca en Barranquilla, el presidente diciendo en la política como en el amor, el amor se expresa de allá para acá con votos y de acá para allá con presupuesto, comprando los votos. Entonces es que el presidente Santos cree que el amor y los votos se compran, yo no creo ni el amor ni los votos se pueden comprar, por eso lo denuncié y por eso hice la advertencia diciendo si acá no hay garantías, pues esto nosotros no podemos participar, pero como en un claro mensaje al país de la falta de garantías que ha habido en esta campaña. Esto ha sido una campaña desigual, ha sido una campaña llena de trampas, ha sido una campaña de abusos del gobierno al Estado. Ayer se cae el sistema, como ustedes lo mencionaban, de la registraduría donde los vivos aparecen muertos para eso, esto es una clarísima falta de garantías. Ellos dicen que fueron víctimas de un ataque cibernético, pero bueno, si eso es así demuestra que el sistema es vulnerable, entonces mi necesidad era poner todo eso en evidencia y algunos lo tomaron como un llamado a la abstención cuando era una advertencia al gobierno, una advertencia al país y a todos los ciudadanos, pero sin duda tenemos que salir a votar no, entonces yo le agradezco que usted me dé la oportunidad de dirigirme a toda su audiencia para expresar esta posición. Doctor Samuel Ollosa, hay un tema que no ha sido suficientemente debatido sencillamente porque no ha habido tiempo. Este acuerdo crearía un millón de problemas porque son 300 páginas las más farragosas, usted que es abogado sabe muy bien los problemas de interpretación que se presentan en una ley cualquiera, con una docena o dos docenas de artículos que están bien meditados, que están discutidos, que han sido analizados, entonces que si lo que dice el artículo tercero coincide con lo que dice el artículo noveno, que cuál es el contexto de la ley, mil dificultades. Imagínese las que van a surgir de 297 páginas llenas de basura retórica y de contradicciones entre capítulos, entre puntos, entre párrafos, esto va a ser el horror. Pero ¿quién va a dirimir cualquier conflicto? Doctor Samuel Ollos, y aquí es donde los colombianos se llevan una sorpresa inmensa, porque no son las Cortes de Colombia, no son ni la Corte Constitucional, ni la Suprema de Justicia, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Superior de la Judicatura, no. Es una comisión de seguimiento que crea este esperpento en la página 175, que va a ser el juez supremo de Colombia en el futuro. Que está integrado, es un juez plural, integrado por tres representantes o delegados o delegadas del gobierno, tres delegados, ahí es solo en masculino, de las FARC, y cuatro países, Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. Hay antecedentes en el mundo. Que usted conozca, doctor Samuel Ollos, usted es un estudioso de estos temas, de que un gobierno le haya transferido la soberanía a cuatro países, en este caso cuatro países de extrema izquierda, rematados por esos faros de la democracia que son Raúl Castro y Nicolás Maduro, hay antecedentes de que un país haya entregado de esa manera su soberanía. Doctor Fernando, déjeme primero decirle, yo traté de ser abogado y después reculé, pero me ha tocado ir aprendiendo. En efecto, lo que usted está mencionando es muy grave, acá nos han pintado esto como la paz de Colombia y mensajes bonitos, palomitas blancas, besos y abrazos, pero acá estamos haciendo una renuncia, estamos renunciando a nuestra soberanía, estamos entregando la administración de justicia a jueces extranjeros, estamos permitiendo la injerencia en asuntos internos y muy delicados de países que no son precisamente nuestros amigos, o bueno, de gobiernos que no son nuestros amigos, como el de Venezuela y el de Cuba. Acá muchos, hay un análisis de un empresario muy querido, lo que está diciendo es que esto hace parte de un proyecto de colonialismo cubano en su intención de expandir las políticas y la ideología del socialismo del siglo XXI, cuyo fracaso es evidente, pero ellos están buscando a Colombia como un bastión de América Latina y el narcotráfico como un reemplazo ante la caída de la renta petrolera que han sufrido. Entonces, controlar a Colombia les permite a ellos un fortalecimiento nuevamente de estas tesis y pues se queda en evidencia en lo acordado con las FARC como ellos tendrán capacidad de tomar decisiones sobre nuestros asuntos. Entonces es un tema de soberanía. Acá nos pintan esto y el camino fácil es decir sí, sí, y la paz y todo, y nos vamos a convertir en Suiza al otro día, pero la letra chiquita de este contrato al que quieren que los colombianos adhiramos contiene unas cláusulas muy peligrosas. Las FARC hará parte de toda una paraestatalidad que se crea, una parafiscalía, un CTI, y participarán en el diseño y en la dirección de las políticas de inteligencia del Estado. Podrán disciplinar o acreditar a quienes aspiren a ser funcionarios públicos. Acá estamos dándole unos poderes muy grandes a las FARC. Los estamos como si esto fuera una guerra civil entregándoles la participación en el Estado y las consecuencias para la democracia van a ser gravísimas, donde estos acuerdos entran a ser parte de la Constitución a partir del domingo. Por eso es fundamental que nos opongamos a esto con todas las herramientas legales. Doctor Samuel Hoyos, con su venia, Santiago Castro, ¿quiere hacerle una pregunta? Por favor. Buenos días. Doctor Castro, buenos días. Qué gusto oírlo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que me parece bastante relevante. Leí ahora en un noticiero de Buenos Aires que seis países latinoamericanos están exigiendo que Venezuela responda por sus ataques en últimas a la democracia, por no respetar las reglas de la democracia, y pues por la decisión del Tribunal Nacional Electoral de aplazar la realización del referendo revocatorio. Yo me pregunto, aquí el Gobierno Nacional ha irrespetado la decisión de la Corte Constitucional, no le hace caso ni se ciña a las reglas establecidas para la realización del plebiscito este 2 de octubre y demás. ¿Ustedes han pensado en hacer una denuncia en ese sentido ante la comunidad internacional y, por ejemplo, exigir que Colombia, que se aplique ya, perdón, la Carta Democrática de la OEA? Se hizo, doctor Castro, un grupo de representantes y concejales del partido presentó una denuncia en ese sentido pidiendo que se suspendiera el plebiscito por ir en contra de la decisión de la Corte, que no puede ser con las FARC en armas, que tenía que ser un mes después de la firma del acuerdo final y pues el show que montaron en Cartagena, faltando cinco días para el plebiscito, digamos, desconoce dicha decisión, que no se podía someter la paz a refrendación, eso lo hizo el Gobierno, que no podía utilizar los recursos públicos, lo hizo el Gobierno. El presidente Santos ha dicho que hace lo que se le da la gana y que nada ni nadie podrá detener el plebiscito, como si él fuera un dictador que hace lo que se le da la gana, como si acá no se hicieran controles. A mí me preocupa la actitud de Argentina, del presidente Macri, a quien admiro y que contrasta con su antecesora, la señora Cristina, pero en una actitud, digamos, de interés, porque requieren el voto de Colombia para su canciller Susana Malcorra en las Naciones Unidas, viene acá a aplaudir este proceso, aunque yo estoy seguro que él sabe que esto es un atropello a la democracia. Lo mismo España, en España no han querido, la ETA salió a decir que quería negociar en las mismas condiciones de las FARC, y el señor Rajoy allá, por supuesto, dice que no, pero que lo hagan con la democracia colombiana, pues eso no les importa, eso sí les parece que es muy bien y que eso es la paz. La comunidad internacional tiene una corresponsabilidad en lo que se está acordando con las FARC en Colombia. Eso no es simplemente aplaudir y después criticamos. Estados Unidos está aceptando las modificaciones a las que haya lugar en los tratados o en los acuerdos bilaterales en virtud de este pacto con las FARC. En materia de extradición, en materia de narcotráfico, en materia de tratados de libre comercio, acá estamos elevando el secuestro extorsivo de nacionales y extranjeros a delito político, lo mismo que el narcotráfico. Entonces, que Estados Unidos sepa que está renunciando a eso, que después no le vaya a exigir a Colombia lo contrario. Entonces, la comunidad internacional se preocupa por la situación en Venezuela, pero es muy complaciente con la situación de Colombia. Allá hay una grandísima incoherencia por parte de nuestros vecinos y de nuestros países aliados. Es que los buenos amigos no le aplauden a uno todo. Cuando uno se equivoca, pues no lo deben aplaudir. Y acá parecen pues un comité, unos porristas del proceso de paz y nos hemos quedado desafortunadamente muy solos en esto. Pues sí, seguiremos acudiendo a las instancias internacionales a las que haya lugar, pero desafortunadamente la capacidad del gobierno Santos de vender una imagen como si esto fuera la paz de Colombia, pues ha cooptado todos los escenarios. Y con excepción, ¿quién iba a pensar que Vivanco iba a ser el único que iba a defender unos principios fundamentales de justicia en Colombia? Nadie. De resto, todos los organismos y todos los países han hecho un aplauso cómplice de Juan Manuel Santos y las FARC. Bueno, doctor Samuel Hoyos, aquí tengo, como usted habló, de los porristas, de los que están aplaudiendo frenéticamente lo que está pasando en Colombia sin darse cuenta que es la entrega de Colombia a un grupo narcoterrorista y al socialismo reencauchado del siglo XXI, al socialismo castrista. Yo estaba pensando esas fanaticadas, ¿cómo se llaman en el continente? ¿Usted sabe por casualidad cómo se llama la fanaticada de un equipo en el Brasil, es decir, en portugués, ¿cómo se dice? ¿Fanaticada, porristas o la hinchada de alguien? No, no, doctor Fernando, no sé. Ah, sus conocimientos de portugués están muy limitados. A ver, Santiago, ¿usted? No, no sé. Tampoco, lo rajé. William, a ver. No, doctor, yo. A ver, Monserrat, ¿su portugués en qué anda? Mucho menos. ¿Cómo se llama la fanaticada, la hinchada, los porristas de un equipo en el Brasil? Pues en portugués. La torcida. La torcida. La torcida, sí señor, la torcida. Claro, tan buena. Ah, ah, la torcida. Entonces, entonces, ah, claro, claro, claro. Se nos torcieron. Conformaron una torcida de países supuestamente amigos de la paz, que son los amigos de la entrega de Colombia al narcoterrorismo de las FARC y al socialismo del siglo XXI y a Cuba y a Venezuela. Tenemos torcida en contra. Doctor Samuel, no se le olvide eso para que lo utilice por allá en el Parlamento, ¿no? La torcida, la torcida, la torcida, la torcida del Flamengo, la torcida del Fluminense, la torcida del Botafogo, la torcida del Sao Paulo, la torcida, la torcida, eso es pues la palabra más conocida en el Brasil, la torcida brasilera. Bueno, pues aquí estamos ante la torcida en contra de los intereses de Colombia, de un país cuya suerte va a quedar definida por una comisión de seguimiento integrada. Les repetimos, tres miembros del gobierno, tres miembros de las FARC y cuatro países que no son sino Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. ¿Quedó faltando algunos? Sí, para mí quedaron faltando dos. ¿Han debido incluir a Corea del Norte y a Nicaragua o no? Sí, para mí quedaron más garantistas. Me parece una... El desarrollo en materia de derecho penal procesal y todo ha sido muy claro, es expedito. Sí, 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 sí. Se decide, se actúa. A la gente la fusilan o se la tiran a los perros. A mí me parece... En cinco horas. A mí me parece que esto ha sido una descortesía con Corea del Norte y con Nicaragua. Los debieron incluir en ese grupo. Me parece que ahí sí fallaron los delegados, delegadas. El doctor de la calle falló y que ha debido incluir a Corea del Norte y a Nicaragua entre los países de la Comisión de Seguimiento. ¿Ibamos a entregar la soberanía? Pues entregarla todavía mejor entregada. Y ahí debían estar Kim Jong-un y Ortega. Hay una cosa adicional. Ya Santrich está anunciando que le van a abrir un proceso por vínculos con el paramilitarismo al fiscal general, al doctor Néstor Humberto Martínez. Y a sus clientes, perdón, y a sus clientes, y a sus clientes. Y a sus clientes. Y Juan Manuel Santos cree que entregando todo esto le van a perdonar la cabeza. Pero nada raro que después lo llamen por el bombardeo a sucumbidos y por la muerte de Reyes y del mono Jujuy, etc. Es decir, aquí ellos van a decir que nadie está exento. Entonces, el riesgo que están provocando, pues seguramente también va a recaer sobre quienes hoy les están haciendo estas concesiones a las FARC. Y como eso queda inscrito para toda la vida, porque ese acuerdo, como es un acuerdo especial según los acuerdos y protocolos de Ginebra, dura para toda la vida. Para la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, todos estarán sometidos por los años de los años a estas 300 páginas y a un tribunal especial que dirime todas las controversias sobre ellas. Y que en últimas está integrado por Cuba y por Venezuela. De modo que tranquilos. Los Castro y Nicolás Maduro. ¿Quién lo creyera? ¿Usted se soñó algún día que la soberanía de Colombia quedara en manos de Raúl Castro y de Nicolás Maduro? Es increíble. Además, unos países cuyo modelo fracasó evidentemente. En Venezuela no se consigue una aspirina, no se consigue una libra de arroz. Eso queremos para Colombia. Pero claro, pero claro, doctor, porque usted sabe que la primera condición para volver un comunista a un país es empobrecerlo. Es la pauperización. Eso es doctrina, doctrina clarísima de Marx. Si le añadimos a la pauperización un caos institucional que se va a crear y que se está creando, acá ya hay una falta de legitimidad en las instituciones, es decir, el ciudadano desconfía de la justicia, desconfía de los partidos, del Congreso, etc. Pero si le añadimos estas 297 páginas a la Constitución y hacemos un Estado inoperante que fracase del todo, más una crisis económica, es el caldo de cultivo perfecto para un discurso populista. Y con las ventajas que les estamos entregando en participación política, más el dinero del narcotráfico y las armas, con esa mezcla estamos dándole una estocada letal a la democracia colombiana. Entonces, el único muro de contención que tenemos es que gane el no y que gane, que sea una victoria clara. El problema es que con esta falta de garantías, lo que uno ve es como la antesala de un fraude. Por eso es importante que quienes sean jurados de votación y quienes vayamos a votar y después poder estar muy atentos a lo que pase. Esto después hay que echarlo para atrás, como sea. Este es un fraude, el no es vinculante para el pueblo colombiano. El no es vinculante para el pueblo colombiano. Bueno, doctor Samuel Hoyos, dígame si queda tranquilo después de las dificultades de interpretación que tuvieron algunas palabras suyas. Queda tranquilo después de estas explicaciones que usted le ha dado. Quiero con usted por darme este tiempo para explicar cuál fue mi posición. Yo creo que era importante acceder al país consciente de esos atropellos. Y hemos estado haciendo la tarea, denunciando al presidente de la República en la comisión de acusaciones. Hemos puesto a consideración de los tribunales de justicia varios hechos que a nuestro juicio vulneran los derechos de la oposición. Entonces, eso lo tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir denunciando los atropellos del gobierno Santos. Pero, sin duda, tenemos que salir a votar masivamente quienes creemos que esto es un atropello a la democracia colombiana. Bueno, y como estoy por teléfono, no lo estoy viendo, quiero saber si está bien sentado. No, señor, estoy parado. Ah, muy grave. Bueno, entonces, por favor, siéntese. Porque si con la noticia que le voy a dar no se cae, es porque no se cae con nada. Bueno, ya me senté. Muy bien, y amárrese bien. La agencia de noticias Reuters dice que el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko serían unos de los posibles ganadores del premio Nobel de paz, galardón que compartirían tras la firma de acuerdo final entre el gobierno y las Farc. Estaba bien sentado, ¿no es cierto? Para que después no me diga que se dio un porrazo por cuenta mía y entonces yo no quiero correr con esa contingencia. ¿Cómo le parece la agencia Reuters los candidatos al premio Nobel de paz? Compartiéndolo Juan Manuel Santos y Timochenko. Entonces uno pasa de condenas de 450 años de prisión por asesinatos, secuestros, secuestros de niñas, violaciones, por poner bombas, por robarle la tierra a los campesinos, por narcotráfico, por todo lo que está condenado a 450 años de prisión Timochenko, pasa a premio Nobel de paz. Bueno, ¡congratulaciones colombianos! Doctor Samuel Hoyos, muchas gracias por su presencia en la Hora de la Verdad. A usted doctor Fernando, un fuerte abrazo y gracias, un saludo a toda la audiencia. Samuel Hoyos, representante a la Cámara por Bogotá, Generación del Catorce, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad y prepárense para el premio Nobel que compartirán Juan Manuel Santos y Timochenko con sus 450 años de condena por la comisión de todos los delitos atroces. Es increíble. Y Dios los hace y ellos se juntan, doctor Londoño. Bueno, pero... Ganaron igualitos. Eso, ¿de dónde viene? Viene de Noruega. Obvio. Viene de Noruega, de uno de los países que va a tener en mano nuestro destino. Porque recordémosle a nuestros oyentes, por si alguno ha estado distraído, aquí estamos creando un nuevo juez. Juez que va a dirimir todas las controversias, todas las dificultades, todos los conflictos, todas las imprecisiones que surjan con la aplicación de estas 297 páginas, integrado por tres miembros del gobierno, tres de las FARC y por cuatro países. Noruega, el que le va a dar el premio Nobel a Timochenko, Chile, Cuba y Venezuela. Salud, colombianos. Nuestra soberanía ha quedado valiendo lo que vale ese trapo de cuatro colores que exhibieron allá. El último de los cuales es el blanco de la cocaína. Samuel Hoyos estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son ya las ocho de la mañana, ocho minutos.